Caminos y Sabores se llevó a cabo en la rural y bueno, estuvo presente por primera vez Candelaria difundiendo un poco los atractivos y los productos que se pueden ver que recién están aflorando, pero que con fuerza y mucha voluntad se pueden sacar adelante. Bueno, estuvo presente una empresa de Candelaria en ese lugar, ¿no? Sí, estuvo presente el X-Core con la degustación y la venta de lo que es el licor artesanal de la yerba mate. Y bueno, esa fue la única empresa de Candelaria que estuvo presente. Después, entre otras, estuvieron de toda la provincia presentes en este evento gastronómico más grande de todo el país. Qué lindo. ¿Cómo está la cuestión del rescate de las reducciones jesuíticas? Estamos avanzando. Se había hecho un informe, el 20 de junio fue la entrega oficial del equipo técnico hacia la municipalidad de Candelaria. Y ese mismo informe se difundió en todas las instituciones a nivel provincial y nacional relacionadas a la temática. Turismo, cultura, Comisión Nacional de Bienes Históricos, entre otras instituciones. Y bueno, ahora estamos empezando a recibir las primeras respuestas y el interés que nos están demostrando las autoridades es sumamente importante y valorable. Así que seguimos avanzando en ese informe, en la confección y elaboración de otros proyectos. Y bueno, seguimos hacia adelante con la recuperación y puesta en valor de nuestras reducciones. Perfecto. Emi, ¿qué se puede contar de tu sector? ¿Cómo se cerró lo que fueron las vacaciones de invierno? Buenos días, Marcelo. Primero de todo, quiero saludar a ustedes, a mis amigos, por estos 16 años. Así que, bueno, ¿cómo se cerró las vacaciones de invierno? Como te decía siempre, éxito total con el cine, así que estuve muy contenta por eso. Agradecimiento a los padres, a los chicos de deporte que trabajan a la par mía. Y bueno, se viene el mes de agosto, mes de septiembre, mes del estudiante, así que con mucho trabajo. ¿Qué se viene Belén para el Día del Niño? Estamos ya en el mes del Niño. Estamos en el mes del Niño, estamos trabajando junto a Dirección de Deporte, con Turismo, y los chicos de la SCAM. Déjame agradecer a ellos, estoy muy contenta con el grupo que se armó, tienen toda la voluntad los jóvenes, así que estoy muy feliz por eso. Bueno, junto a Belén y a Lucas estamos armando el mes del Niño, todavía falta cerrar algunas cositas. Se puede saber, hemos dado algunas pistas. Y tiramos algo, Belén, yo tiro el campeonato infantil y vos, contale a que hermesa eres. A ver. Bueno, estuvimos acordando que se puede hacer para darle la oportunidad a todos los niños que participen de todo y que todos tengan una recompensa por la participación en algún tipo de juegos. Entonces, bueno, se decidió armar por un lado un campeonato infantil y por el otro lado y a la par armar una kermés que cuenta con más de 10 juegos y recompensa por cada uno de los juegos y de las fichas que se vayan ganando. Es bastante dinámico y le da la oportunidad a todos los niños de participar y de ganar algo. ¿Cuándo va a ser esto? ¿A dónde? Todavía no tenemos ni lugar ni fecha confirmada. Estamos terminando de armar los juegos junto con la Secretaría de la Juventud y la Dirección de Deportes, porque ellos son los que dan más la didáctica de este tipo de cosas. Y, bueno, una vez que tengamos bien confirmado todo cómo va a ser, vamos a lanzar para la promoción del evento y, bueno, que vayan los chicos a participar. Bueno, estaremos atentos ahí, Emi. Después, en septiembre, la Secretaría de la Juventud, junto con Deportes y yo colaborando, como siempre, con ellos, también están preparando algo para la Semana del Estudiantes. Sí, las Olimpiadas, que también vamos a ir tirando en el mes de septiembre. Así que tenemos muchos eventos acá. Hay mucho entre agosto y septiembre. El Intendente le va a dar la llave por primera vez a los estudiantes, así que a la ESCAM se le va a entregar, así que estamos muy conformes. Bueno, qué lindo. Y el agradecimiento a Daniel Luna, que siempre nos está apoyando. Que siempre apoya las iniciativas que tenemos los jóvenes para sacar adelante Candelaria y, bueno, junto con lo que es la juventud y la comunidad.